Están hablando, es gente ¿Pero qué es ese? Mira ¿Pero qué es ese? ¿Pero qué es ese? Cuidado por el pozo Sí, eso de repente vimos unas luces y dijimos, ¿qué pedo? Y ya íbamos a... ¿Sigue igual? Oye, ¿ya no está el listón? Ahí está acá ¿Tú chiflaste? No ¿Ah? No Júralo ¿Lo sientes? Es lo que te estoy diciendo Y por eso siempre me da el pinche dolor de cabeza ¿Ves el cambio? Saludos a todos, gracias por estar acá ¿Tú chiflaste, güey? ¿Aquí nadie chifó? Están chiflando Eres el diablo, ¿verdad? Ya regresamos Escucha, güey Están chiflando Estoy con Matías Y Alex Hola, Fabi Saludos Siente el cambio increíble de temperatura Esos son palomas Escucha, güey No lo escuches, que están chiflando F*** 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 Mira esto ¡Aaah! La mierda No, mira, mamita Alúmíname, ilúmíname, ilúmíname ¡Mmm! F*** ¡Hola! Pero velo, güey Es en frente de la cámara, güey Es en frente de la cámara Póngase, velo ¡Velo, güey! No hay nadie Y no hay nadie, güey ¡Hola! Pon luz blanca Estamos los tres acá No sé ¿Pero qué es, güey? No hay nada ¿Tú estás viendo algo, güey? Mira Ponte a ver, güey No te van a tirar Ponte a la pared Ponte a la pared Ponte a la pared Matillas, pela, na Este, este sí es alguien, güey No hagas tanto ruido ¿Ves? Cuidado con estos tubos, güey Cuidado con estos tubos Aquí alguien vive a huevo Están hablando Es gente ¿Pero qué es? Mira A lo mejor lo hacen para Para ahuyentarnos Tal vez no para Para que Mira esa madre, güey ¡Hola! ¡Oye! No sé quién seas No venimos a hacer daño Tenemos permiso No, están sacando Nos van a descalabrar, güey Si quieres que nos vayamos ¿Puedes hablar? ¿Puedes decirnos algo? No te vayas No te salgas de aquí del techo Estamos bajo un techo ahorita ¿Ah? ¿Para dónde? ¿Y cómo? ¿Para qué vas a ir para allá Arriesgando tu vida? Te van a tirar una pedrada, güey Hasta se te va a dar, güey Si te llegan a ver Te van a dar una pedrada, güey Esto es claramente Que quieren que nos vayamos ¡Amigo! Mira esa puta madre, güey Nos van a joder, güey Ni siquiera te muevas, güey No te muevas Y tú con una puta Amigo No sé si seas amigo, amiga ¿Ves mi foco? Velo, mira mi foco No venimos a hacer daño Pedimos permiso Al vigilante de acá al lado Por favor Si eres una persona ¿Puedes hablar? Te iba a decirte a la muñeca Pero yo no me iba a ir a la muñeca No, ya Espérate Güey, se escuchan pasos acá ¿Si lo escuché? Escúchalo Shhh Hay alguien acá adentro F*** Nos van a joder, güey Pero aquí hay alguien, güey Acá hay alguien, güey Mira, güey ¿Ah? No traje otra lámpara, güey ¿No tienes otra lámpara? No traje otra lámpara, güey ¿Hay alguien? Va a la guerra sin armas Usted va a todo esto Pero espérate Vámonos por parte Ustedes escucharon que aquí En esta parte del baño Estaban caminando ¿Tú lo escuchaste igual, güey? Sí Yo desde hace rato Desde hace rato escuché Y hay alguien acá Me voy a meter No te vayas a mover, Alex No, no estoy acá Miren Digo Por más que quisiéramos Hacer algún tipo de efecto especial No hay manera de No hay nadie aquí con nosotros ¿Cómo pudieron salir de acá, güey? Es la única puerta Puta menos que sea Spider-Man y Brinke No, nada Una persona No nos peguemos, güey No, no, no No te vayas No he venido Es la única forma de bajar Es la única forma de subir, güey Pero si voy por ahí No me voy a ir 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 Es acá arriba, güey Por favor Por favor Solamente dinos si quieres que nos vayamos No hay problema Pero no nos tires piedras Alex ¿Dónde estás? Cuidado, 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 cuidado Mira, mira, güey Nos están arrockeando, güey No hay manera de que salgamos de acá ahorita ¿Y eso qué mierda es, güey? Te van a rockear, güey Ve a ese vato No te van a tirar, güey Te van a tirar, güey Escucha, escucha Alguien está caminando No hay manera de que salga ¿Dónde estás? ¿Alguien igual si quieren venir a vernos? Estamos en la avenida Itzaez Que venga a aserciorarse de que no hay nadie más con nosotros Que nos pueda... Digo, por si alguien tiene alguna duda de que estamos haciendo algún tipo de fake La verdad que esto es... Es raro, güey ¿De aquí no nos pueden tirar? ¿No, verdad? Sí, güey ¿Sí? Sí, güey, eso ya De aquí está cayendo, también presentamos Cuidado con el hueco No, yo no me separo de ninguno ¿Quieres arriesgarte? Vamos Agárrala, agárrala la piedra, agárrala ¿Tiraron otra vez? No, tío Quédate, vayan arriba y yo estoy con tu mamá Por si vamos, ¿no? No, güey, sube, güey, porque no quiero que... Que puto empiecen a decir No, no, en serio Ya te pasen la madre, güey, siguen ellos No, menos arjona, no me manen arjona, por favor No sean mamones Está contaminado ¿Ah? ¡Ponte verd droit, güey! Sube, güey Sube, güey, r 걸 Limpio Yo voy por allá Tengo que vaya con mamá No mames ¿Dónde está con tanta pinche piedra? Mira esto Mira voy por acá Limpio Ahí está ya regresamos ¿Dónde? No sé qué está pasando con mi señal señores Pero cómo tiran la piedra O sea aquí es obvio que hay un chingo de piedra ¿Te quieres manifestar con nosotros? ¿Cómo mierda lo hace? Miren ahora Mira Lo que siempre me pasa Es igual ¿Por aquí no? No sé por aquí sí me pasa eso ¿Quién se espira? ¿Ve ese bata? ¿Quién se espira? ¿Qué? ¿Ese bata tiene guantes? ¿Qué es? ¿Ese? Por favor Si la salvation Sin nada Ya no es mío No Espera el pedo Que es que entre Ahora mismo No creo que vea iluminado por acá. ¿Viste? Vamos. ¿Se fue? ¿Se fue la policía? Hola, Ana. ¿Cómo estás? ¿Ve ese vato, güey? ¿Ve? Deja que te den, cabrón. Por valiante, güey. Hasta se te va a dar. Yo entonces no quiero ni poner mi medio, güey. ¿Ese fue Alex? ¿Qué huevos va a ustedes, güey? Matías es muy valiente. Así se le conocen a otros lados, güey. Vea, yo no sé cómo pueden estar tranquilos ustedes, que nos tienen una pedrada. Mira, güey, míralo. Te estoy diciendo, güey. Ponte verga, güey. Ponte verga. Te estoy diciendo, güey. Guárdate, güey. No mames. No, güey. ¿Quién verga lo tiró, güey? Pues quítate de ahí, güey. Te van a tirar. Les van a dar, güey. ¡Velo, güey! Les van a dar, güey. ¿Ya me dejaron envergado solo, güey? ¿Ah? ¿Es Matías el que pasó allá? ¡No mames, güey! ¡Ponte verga, güey! ¿Ya? No, no, si estás de pendejo me voy a sacar de acá, güey. Pero el anal es para arriba, güey, no para abajo. ¡No! ¡No! ¿Qué te estoy diciendo, güey? ¡Virga, no hay nadie allá, güey! ¡Por favor! ¡Puedes hablar! ¡Cuidado, güey! ¡Por poco matas a Alex, tú! ¡En la nada, man, tío! ¡Mira! ¿Ya viste, güey? Nos están jodiendo, güey. Sí, pero... Tienen que salgamos. Ya ves, nos tiraron acá. Tienen que salgamos allá. Pero ¿y cuántos crees que sean los que están acá? ¿Ves algo ahí, güey? Nos van a joder, güey. ¿Por qué tiraron acá, güey? ¿Ah? ¿Qué tiraron acá? Una piedra, güey. ¿Dónde está la piedra, güey? Acá hay allá, güey. Acá hay otra, mira. Pero ¿y dónde está tirando, güey? Tira, 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 güey. No te muevas. Quítate de ahí. No te vayas a tirar una piedra, Luz. ¿Qué dicen las viejas que andan gritando acá? ¿Qué, güey? Pues la única vieja que está a gritar no soy yo, güey. ¿Tú estás a la vaca? A ver, güey, pues ya. ¿Tienes la vieja? No lo puedes romper, güey, este Jorge Moreno. No, no, no. No, no, no. ¿Ah? ¿Ves algo? ¿Alex? ¿Dónde de verga, güey? ¿Nada, güey? Nada. ¿Nadie? ¿Subió? Sí. Agarra las piedras. Ay, es cierto. ¿Dónde están tirando la piedra, güey? ¿Dónde están tirando la piedra, güey? Alex, ¿todo bien? Todo bien. Ya estamos otra vez acá. ¿Quieres tirarnos piedras? ¿Quieres tirarnos piedras? ¿Pum? Huele. Huele horrible, güey. ¿Hay policía? No, pero vuelve. ¿Apa? ¿Ah? ¿Puede? 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 Apaga tu luz Apaga tu luz wey A menos que tengo un escondite muy cabrón wey ¿Sabes qué? Ya sé wey ¿Te fletas o no te fletas? Quédate arriba Ahora digo Matías WTF Hola Hola ¿Escuchaste eso wey? ¿Lo escuchaste o no? Escucha Policía wey Ya lo apague ¿Es policía? ¿Tú fuiste? Miren, 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 miren Alex Es de aquí, la están tirando wey Alex De aquí la están tirando wey Anda de frente Yo no me quiero salir de acá wey, siéndote en esta Mira, pero, ¿cómo lo hacen? Ahora es de acá wey Mira, pero, ¿cómo lo hacen? Ahora es de acá wey Pero, ¿ve todo esto? Es acá arriba Mira, trepamos, ¿no? Serán dos Ya estoy bien, ya estoy bien puesto Ya estoy bien, ya estoy bien puesto Deja de jugar con nosotros Un fantasma, no creo que seas No puedes tirar piedras ¿Ven algo ahí? ¿Lo viste? ¿Qué? Allí alguien corriendo a ese lado Doña En que te hablé y te dije No, 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 no Corre por allá, cógelo Voy a ir por allá Ustedes queden corriendo por acá No lo meten Lo voy a despistar ¿Hay algo? Están caminando ¿Hola? Patlus Policía ¿Matías? No es Matías, Matías está allá ¡Alex! Están tirando otra vez, wey ¿Escuché a alguien aquí? ¿Hola? Hay alguien... ¡Ay, no mames, wey! ¡Mira, wey! ¿Viste? ¿Viste? ¿Pero cómo, wey? ¿Pero cómo, wey? ¿Hay alguien acá? ¿Qué? ¿Viste? ¿Qué? 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 ¿Cómo? Alex Aquí, güey, aquí tiraron una piedra, pero ¿cómo mierda la tiras, güey? ¿Viste a alguien? Escúchalo Escucha, ven acá, Alex Ven acá Estás en el baño con nosotros Ponte de verga, güey ¿Dónde fue eso? ¿Dónde cayó? No sé ¿Dónde fue? ¿Dónde cayó? ¿Dónde fue? ¿Dónde está la loja? Que vieron pasar a alguien detrás de nosotros ¿Dónde? El que quiera venir a cerciorarse si somos más de tres personas con mucho gusto puede venir, ¿ah? Es muy conocida esta fábrica Pero ¿cómo tiran lo del baño? Te puedes manifestar en el baño ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? Alguien está caminando Matías No te alejes, güey No te alejes, güey ¿Qué? ¿Qué? ¿Está en la entrada? ¿Lo ha hecho en la entrada? Sí, está en la mala entrada El problema es cómo tiran la piedra ¿Dónde fue Alex? Pero Alex no está acá ¡Alex! Alex está allá ¿Ah? Perdóname, pero yo no me quiero mover de aquí Menos así, güey ¿Qué pasa ya? Aquí estoy, güey Estoy en el mismo baño ¿Ah? Aquí, aquí Del baño Que hay un hueco Aquí en el baño No, pero acá, güey Espera, a mí me preocupa Cómo mierda tiraron la piedra Mira, ahí hay un huequito Pero por más Sí, ya fui, ya fui Pero ahí Ese va directo al Va directo a la ¿Cómo se llama? A la parte de la calle, güey Ahí sí nos ve la tira Sí nos pueden joder Nunca está solo Andrea Aguilar Gracias por no decirme valiente a mí igual Ellos no tienen el teléfono en su mano Pueden correr más ágilmente Sin problema que se le pierda nada ¿Quieren que yo me rife? Me puedo rifar Pero tendrían que agarrar el teléfono a otra persona Ya me cansé de estar aquí bajita Paso, 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 paso Nos pueden tirar una piedra Dale, 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 dale Dale, dale, dale Guay, guay Fíjate, ve, fíjate, fíjate Muy bien, tiré un beletazo ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? ¿ içeriscién de la calle? ¿Qué? ¿Cuál es el teléfono? ¿En serio? Cálico, poco. ¿Qué es el teléfono? ¿cuál es el teléfono? ¿Qué es el teléfono? ¿Qué es el teléfono? Fue un perro eso Mierda Mira, mira, mira Sí, me gustaría que vengan acá A ver si muy valientes Acá hay otra zona, güey Acá en la parte de atrás Pero aquí hay que tener cuidado porque hay un hueco ¿Ah? Sí Para entrar a esa parte de la bodega Yo creo que juguemos la ouija allá en el baño, güey ¿No? En la parte del pasillito Sí En el mero pasillito, güey Estamos más seguros Eso es otro pedazo, pero la verdad no hay nada ahí, güey Es como Pues aquí está lo bueno, güey Tenemos que descubrir qué mierda es Velo, güey No lo voy a seguir tirando No tengas miedo Pero espérate, güey, espérate Acaban de tirar una piedra Y está iluminado allá, güey ¿De dónde mierda la están tirando? ¿De dónde mierda la están tirando? ¿Del techo, güey? ¿Cómo lo hacen? Tírale, 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 tírale No, 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 no No, 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 no No puedo decir por mí Regresaselo a la verga, güey No mamás, casi nos mata ese gato Pero es que no viene de ahí la piedra, güey Viene de todos chingados lados Ese gato cree que es inmortal, güey Tírale, tírale, tírale Pela, nada Yo no he corrido, güey No mames Ese vato bien verga Tira la piedra, güey Nos deja, no Pelo Somos una verga para ser feica Fue en el baño, güey Mira, mira A huevo hay alguien acá, güey A huevo hay alguien acá Pero por qué piedras, güey Y ahora Hola Sé que estás por acá ¿De dónde me das, ah? No creo De estas rendijas De ahí, mira En el techo del baño hay una madera ¿Ves alguna madera? ¿Ves alguna madera? En el techo del baño hay una madera ¿Qué madera? Madera Mira De aquí ¿Pero cómo llegan hasta acá? Hasta la puerta ¿Qué? Alex ¿Qué? Ay, es que escuché que gritaron No nos podemos poner en ningún lado No me dejen aquí todito atrás, güey Porque igual si tienen una piedra O recién me voy a caer Aquí no creo que caiga, güey ¿Qué hacemos, güey? Nos vamos a mojar acá ¿Acá? Tomás, tú me vas a jugar con toda la mole Pergaso, güey Nos están tirando, güey Sí, lo que te estoy diciendo, güey Nos están tirando la mole ¿Ves? ¿Cuál estás? ¿Están tirando, güey? ¿Ves eso? No, mames Están derrumbando Ve todo lo que estamos respirando Alguien que se quiera manifestar Aparte del señor Que nos está tirando cosas Ese es el problema, señores De que Bueno, pues Ya intentamos buscar Realmente Como tal Subimos Estoy escuchando que están hablando Voy a apagar la luz No agarro ruido No agarro ruido No, para que piensen que ya no es We Cats ¿Está digitando bajo? Ajá Ajá Espera ¿Y cómo tsunami lo COMEAS? ¿Es un CHINGON? Sí Súbete solito ahorita Súbete solito Quiero verte Debo que te pica las nalgas para hacerla ¿Lleva una piedra, güey? Lleva una piedra o algo, güey Sí lo hizo, espelera Solo dije uno, güey, y me dejaron solo Y acuérdense que aquí están las piedras, güey Que solo dije que subo a uno, me dejaron solito Está la patrulla ¿Ah? ¿Ustedes fueron? ¿Dónde? ¿Ya vio la luz? Oye, ¿ustedes tiraron la piedra? No Acaban de tirar una piedra ¿Ah? Júralo, güey Pues acaban de tirar una piedra Miren, miren todo esto, ¿cómo se hace? Yo tengo miedo, que me tiran la piedra Estos ya están preocupados por la policía Puta madre, me están esperando a salir, güey ¿Dónde están? Ahí están, allá Ya lo vi, güey, ya lo vi Nos van a querer joder ¿Y ahora cómo chingados lo hacen? ¿Hola? Ya estamos arriba ¿Cómo tiran las piedras? ¡Pela! ¡Nah! ¿Cómo tiran las piedras? Alex ¿Se fueron, güey? A nada Es que pongan ustedes Ustedes ya vieron que de las escaleras tiran piedras De aquí tiran piedras Nos estamos acá arriba y tiran piedras ¿Cómo hijo de puta lo haces? Madre, si lo haces, lo quiero papalero A la verga Baja luz, a luz Siga la policía Sí, o sea, también se acaban No, 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 no Hay que recordar salir De un lado De otro lado Porque en la semana Quedé esta Ya me estoy llenando No, no me quedo con nosotros Ya la buscan No se paga Ahí siguen Y está directa Donde vamos No, no hay otro piso Es el El único piso que hay acá O sea, son dos pisos Este y el abajo Velo, güey, velo No, güey, pero si nos dice algo Le decimos que el vigilante de acá A la bodega del lado Nos dio chance ¿Ah? Matías gana Pues puta Desde poder, poder Pero pues tendría que ser algo sobrenatural Para poder hacerlo O sea, solamente miren cuánto mide el techo No hay otro Piso como tal Que respalde esta O sea, no hay otro piso Que respalde esta Súbanse para más arriba ¿Cómo, Tavo? Esos vatos creen que ¿Dónde, güey? ¿En qué parte? ¿En dónde me subo, güey? O sea, ¿en dónde me agarro? Eso es lo que yo voy ¿De dónde me agarro? Si el techo es esto, hermanos Es un voladito, nada más Es, ajá O sea, es Es como Es la forma del Un voladito, nada más O sea, no hay dónde ¿Cómo chingado se sube este vato, güey? Voy O vatos, güey Porque es raro que tiren piedras arriba, abajo En medio del centro y para adentro, güey Pues a menos que levitemos, Tavo Es la única forma de subirse acá, güey Que levitemos No hay otro techo No hay otro segundo piso O sea, tercer piso no hay Pero pon tú Ajá, salen los rocados de arriba Ok, no hay problema Pero ¿Cómo lo hacemos para que salgan de aquí? De las escaleras, güey? O en el baño O en el momento que tiran en el baño Tiran acá Y luego tiran las escaleras Hay que conseguir este hijo de la chingada Para palero, güey No sé cómo mierda lo hace, güey ¡Hola! ¡Hola! Mira, hoy día no hay nada Es que yo lo que quiero que ustedes entiendan es que Pues nuestra lógica dice que del segundo piso la pueden tirar Te quieres volver a manifestar con nosotros Es más Si no eres un espíritu Puedes mover esto Como lo hiciste la vez pasada En un live de... ¿Ah? ¿Ah? Me pasaron a sombra por allá ¿Dónde? De ese lado El Matías El Matías Sí Sí, el Matías ¿Puedes mover estos tubos? Güey, ¿me dejaron solo? ¿Puedes mover estos tubos? ¿Matías ¿Todo bien? ¿Matías ¿Qué? ¿Está la policía? ¿No me dejen solo, pelanás? Ay, estábamos en esto ¿Puedes mover esto? Ya me dio miedo Ya no me quiero ni mover de acá Creo que estoy más seguro acá ¿Vieron algo? ¿Ah? Pelanás me dejaron solos, güey ¿Qué me sabía qué pedo? Yo dije ya llegó la policía No se escucha, Glendi A ver, vamos a ver Lo que dice Ángel Menes Ángel Menes insiste Que en el baño hay un hueco, güey Vamos a ver ¿Cuál es el pinche hueco Que dice este, güey? Está en eso Que hay un hueco Un triángulo No sé qué Una madera A ver ¿Cuál es el triángulo, Ángel? Aquí No da un ser humano Pero ni por Por gracia de Cristo Redentor Acá No da otra persona Pero ni a putazos O sea, no hay manera Bueno, a menos que sea un niño, güey O sea, es el hueco ¿Cuál? No sé ¿Cuál hueco? Este A menos que aquí Sí te creo, Ángel Va a que veas O sea, aquí puede entrar Y sale Y desaparece O sea, este es un portal Este es un portal, Ángel Aquí entra Y es un portal Ah, por ahí Perdón Tienes toda razón, Matías Por aquí puede entrar O sea, aquí sale Punto con el chapo perro Y se mete Aquí también, güey Qué triángulo, güey ¿Dónde ves aquí Ángel, es que da una persona Tendría que ser muy, muy flaquito Chaparrito O una madre así, güey Ah, caray Es esta, güey Sí, a huevo, mira Le estoy buscando lógica al igual que tú Le estoy buscando lógica al igual ¿Qué? ¿Qué? Vaya, vamos allá Ah ¿Qué pasó? ¿Ves una luz eso? Se le llama a su cuerpo ¿Cómo se le llama? Ah ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? No sé, güey ¿Creen que sea la policía? No sé A alguien le hace falta tomar su pastilla Y la neta Ya hablando fuera de pedo Lo quiero, papalero, güey ¿Nada? Pero sí, eres casi nuevo, güey ¿Qué estás esperando? No me has esperado Saca a la oija ya una vez, güey A ver si manifiesta algo ¿Has jugado alguna vez a oija? No, güey ¿Tú, Matías? ¿Tienes miedo? No ¿Tú? ¿O respeto? Yo respeto Ok ¿Nos puedes grabar entonces? Hay que recomendarle a Dani Piedras Esa madre Esa madre es una mujer, güey Quiero agradecerle a Jorge Moreno Quiero agradecerle a Jorge Moreno Que me hizo el favor de prestarnos esta cuija Desde la tarde yo mandé a Le pedí el favor a Matías Que me decía la mano en conseguir Se la pasó toda la tarde intentando Y no consiguió Entonces Me acordé que Jorge Moreno tenía cuijas No sé si era buena idea Arriesgarme a pedirle una Y me dijo Claro que sí, hermano Te voy a dar una de las que tengo aquí en la galería Me dijo Nada más cuida Bueno No El único problema es que no tengo el ¿Qué fue eso? ¿Puedo ser? Cuica Qué cuasca Su perro Bueno Me dijo que está curada Que es de las más encantadas que tiene Y pues decidimos pedirle prestada Y me dijo Sí, nada más Te la encargo mucho Me dijo Ay, esto no recuerdo lo que era Pero me dijo Que era especial Porque estas cosas Son como un tipo cobre Lo que tienen acá Y pues esto No sé que sea Entonces Hoy te voy a proceder con Matías A jugarlo Matías Creo que nos vamos a tomar Círculos Son tres círculos Hacia la derecha Y luego hacemos una pregunta Y ahora que tú quieras preguntar ¿Crees que hagas vale? ¿Ah? ¿Crees que hagas vale? ¿Estás resbalando solito? En tu culo No tienes que presionar fuerte Es despacito Y dejar Que nos Lleve el cursor No hagas fake No hagas fake No hagas movernos No, no, no El mamá Te voy a poner A matar así leve Querida ouija ¿Hay algún espíritu con nosotros? ¿Eres un fantasma? Es un demonio que se encuentra con nosotros Vamos a hacer otra vuelta Estamos abriendo un portal Queremos Contactarnos Contigo Por favor Si de verdad te existes Quisieras manifestarte con nosotros ¿Dos? ¿Te lo mojiste? No No Apenas estamos tocando Ah Hacen más tensión en mi brazo Quítame lo de mí Otra gente Estamos abriendo un portal Queremos contactar contigo Por favor Dinos como te llamas Les juro que yo no lo estoy muy bien Siento tu presión Matías Yo no lo tengo bien No, pero siento tu presión R, ¿te llamas R? ¿Quieres que esta R se la regalemos a Alex? Señor fantasma Señor demonio que se encuentra en este lugar Por favor Por los chicos que pagan el lit Alguna prueba de paranormal Que pudieras hacer delante de nosotros Sin que se vea que movemos el cursor Existen los fantasmas Te reto A que te manifiestes en esta Ouija Te escucho algo Me caí sube de mis ojos Me caí sube de mis ojos De serio ¿Hay luz? No hay luz No hay luz No hay luz No hay luz De verdad No hay luz ¿Escuché? Sí, güey Un niño ¿Qué chico? ¿Escuchaste, güey? Un niño Hola Ya te explicaste esa madre ¿Ah? Cierra, güey ¿Qué? No, el portal que se vuelve, el portal hay que dejarlo abierto Tú tienes que dejarlo abierto, ¿verdad? Ni yo, güey Tú no jugaste en él, ¿eh, no? Pero yo estoy acá, güey Pero no, lo tocaste ¿Y qué, valeverga, eso? Por favor, te lo suplico, señor fantasma ¡Ontre, un manifeste! ¡Eres un demonio! ¿Quieres hacerlo tú solo, güey? Está mi amigo Matías acá ¿Cuál es su nombre? Todas tus manos morden en tu cabeza, solamente somos dos dedos Y si tú, si sientes que te jala, se me hace fake, ¿verdad? Solito vas a sentir como se va muriendo No quieres contactar con nosotros ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes miedo de acercarte con nosotros? Pregúntale cuánto es el servicio No mames, es una falta de respeto ¿Cuánto cobraba? No vamos a cerrar el portal Porque Lo que nosotros, al menos yo intento Es que La teoría marca Y esto es algo que nos mencionó mucho Jorge Es que Cierra el portal antes de que te vayas Para que no te lleven las entidades Entonces Pues la idea es llevarse las entidades ¿Por qué les voy a decir que no? Entonces me voy a llevar esto Y lo voy a poner en mi casa A veces pasan fenómenos paranormales Con las guijas anteriores que he tenido La verdad nunca Pasó nada Entonces No creo que esto sea la La ocasión de que pasara algo Entonces No voy a cerrarlo Sé que muchos ¿Lo escuchaste? ¿Pero qué es? No sé Como diálogos en familia Como que una familia entera Hablando exactamente Hay mucha energía en la tierra Esa sí Voy a irse a la bolsa ¿Cómo te sientes tú ahorita? Bien ¿Ah? Bien pero Se siente como una tensión ¿Tú qué piensas que sea tú? Sean honestos ¿Qué es lo que piensas? Que hay un pedanaca ¿Piensas que es algo? ¿Cómo el chingón se está? Dice que estábamos arriba Y seguían tirando piedras de arriba Sí ¿Cómo mierdas hacen esto? Una explicación Algo lógico Dame algo lógico No me digas algo de un fantasma Dime algo lógico Algo Tú ya viste las instalaciones Las palomas son Son Pierrotas ¿Tú qué piensas Matías? La neta Nada más el cabrón huele Porque Pues es como si es un hueco De que es una persona Es una persona Eso me queda súper claro Pero es muy chingón Pero debe conocer la instalación Debe ser muy chingón Ricky Velasquez Si estás viendo este video Hermano Güey Olvídate de Lloronas Don Vaneste Olvídate de las brujas Necesitas contratar A estos hermanos ¿Cómo dije que se llamaban los hermanos? ¿Qué hermanos? No, eran muy famosos Eran muy famosos estos cirqueros Eran muy famosos Esos pinches cirqueros Los Mercury Los Mercury No tienen ni este show No sé cómo mierda lo hace En más Vamos a salir Y así Es como termina Una exploración De extremas manifestaciones Si te gustó el video No olvides darle like Y suscribirte al canal Y también los puedes buscar En nuestras redes sociales En Facebook Como Alex Salvatore Matías Borges Terrifying Y obviamente El Cubo En Facebook Y recuerde Nunca estás Solo Próximamente En El Cubo Tranquil ¡Casiocinas! Y... Sal... Sal... ... ... ¡Z- ¡D- ¡Ada! ¡Ada! Nico salve ¡Gracias! ¡Nos rape! ¡Na! Si, si, si... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!